El Instituto Cardiovascular del Cesar realizará el 20 de febrero el acto de inauguración de su servicio de urgencias. Así lo anunciaron las directivas del Instituto Cardiovascular del Cesar. El acto se llevará a cabo a las 9 de la mañana del 20 de febrero en la sección de urgencias del Instituto Cardiovascular del Cesar. Marta Socarrá, gerente del instituto, dijo que se ha realizado una gran inversión en infraestructura y equipos para que Valladolid y la región tengan una IPS especializada a la altura de las grandes ciudades de Colombia y para que los pacientes no tengan que trasladarse a otras regiones del país. Al acto inaugural de la sección de urgencias del Instituto Cardiovascular del Cesar, serán invitadas las autoridades de salud del municipio y el departamento, concejales, diputados, congresistas, el gobernador y el alcalde, además de los representantes de las agremiaciones médicas de la región e invitados especiales.